En LACNIC 33 Online tendremos un excelente tutorial sobre seguridad de ruteo en Internet. Se verán temas como Road Leak y secuestro de rutas, y todas las opciones posibles para que los operadores puedan lidiar con esos temas, desde la seguridad en el mismo VGP hasta RPKI, IRRs y las mejores prácticas recomendadas. Recuerda que si te inscribes en LACNIC 33 vas a recibir toda la información necesaria para poder participar a través de la herramienta Zoom. No lo olvides, te esperamos.